Música Música Con el programa que tenemos preparado para el día de hoy A continuación vamos a presentarles una comedia de estrés mundial Normalmente se les llama así aquellas obras que por primera vez se montan después de creadas Esta es una obra original de uno de los muchachos del grupo De los que ya tienen por ahí sus años, sus tablas, las tablas Y que de alguna manera es parte del teatro que hacemos aquí en el territorio Que aunque en realidad es la primera vez que lo vamos a hacer Desde que el grupo de teatro está a mi mando Yo cuando leí el libreto, la verdad a mi si me gustó, me gustó la obra La idea es una comedia un poquito más seria que lo que acaban de ver Con cómo pasar matemáticas sin problemas Es una falsa, requiere de rasgos más exagerados Esta es un poquito más seria, es otro tipo de teatro que me cuentas El autor de alguna manera cuando yo la leí dije Ok, de acuerdo, es tu escritura, vamos a ensayarla, vamos a prepararla Y creo que hemos logrado un trabajo digno de presentarse aquí en el Tecnológico Que de alguna manera nosotros vivimos odiándonos, rozándonos día con día con estudiantes Y de alguna manera lo que ustedes van a ver no son más que otros estudiantes Simplemente quitando la cuarta pared de su casa Entonces, para dar inicio al estreno mundial de El amor me dejó perplejo Esta es Tercera Llamada, comenzamos Aplausos Aplausos Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Estudiando. El maestro cambió el examen para el lunes. ¿Qué suerte? ¿Ahora se vas a poder estudiar bien? Suerte. ¿Viste la obra? ¿No te vi? Sí, tenía un momento, pero llegué tarde. ¿Viste la escena del balcón? Se notó que no estaba planeando el golpe. No, no la vi. No te digo que llegué tarde. Esa fue la última escena. Bueno, tampoco me creaste al final. Me salí al final del segundo acto. Te saliste temprano. Eso supuse. Te estuve esperando para ir a festejar. Sí. La verdad, no me sentía de humor para... Para ver dónde ias. Si lo quieres decir de esa manera... Fue lo que pensaste, ¿no? Aunque he dicho más recientemente... Gracias. Lástima que no pueda decir lo mismo de ti. Has perdido reglas últimamente. Eras más divertida antes. Por lo menos te gustaba ver las obras completas. Sí. La pasábamos mejor cuando éramos todos amigos. Sí. Cuando éramos amigos, andábamos todo el día juntos. Íbamos al cine, historiábamos juntos. Te gustaba ver el plato. Todo lo hacíamos entre los dos. Ahora ni siquiera me quieres hablar cuando estamos en la escuela. Sí. Era mejor. Volvamos a ser amigos. Sí. Deberíamos volver a ser amigos. No estoy suponiendo los fundamentos. Malo. ¿Qué quieres decir exactamente? Que tú y yo volvamos a ser amigos otra vez. Que tú y yo dejemos de ser novios y que volvamos a ser amigos. Ajá. ¿Pero cómo nos...? ¿Estás cortando? No, no, no. En serio. ¿Estás cortando? Ay, sí. En serio. ¿En serio? ¿Estás cortando? Lo tienes que decir de esa manera. No. ¿De verdad me estás mandando al diablo? ¡Ah! Lo estás diciendo en serio, ¿verdad? No sé. ¿Pero por qué? No sé. No sabes, entonces ¿por qué lo haces? No sé, no sé y no me preguntes por qué. Si no te pregunte por qué, ¿qué quieres que haga? Que me digas, ya no quiero nada contigo y yo te contesté. Ah, bueno, y me vaya a dormir a mi casa. O mejor dicho, me vaya a dormir a mi cama. No. Entonces, si quiere abrir por qué. No. Ya te dije, no sé, estoy confundida. ¿Estás confundida? No sabes. No sabes, no sabes qué. No sabes si me quieres cortar o no sabes por qué me quieres cortar. ¿Y por qué haces mal las preguntas? ¿Por qué contestas a mis preguntas o más preguntas? ¿Qué es tan teto? Ah. ¿Te parece ser teto? Tiene una explicación de por qué me mandas al diablo. No te basta saber que no sé ni que estoy confundida. Tienes razón. Eso me basta. Ay no, ni tampoco me mandas a salvarse al diablo. Ah, ahora te estoy mandando yo. Le dije, la conversación es determinada. No, no sé. No sé. O sea que ya quieres hablar. ¿Y bien? Tú has visto cómo me he comportado últimamente. Me he comportado muy mal contigo. Yo quizá me doy cuenta y me digo, qué mala onda, ¿no? Pero la verdad, yo creí que eso iba a pasar en algunos días. Era pasajero. Pero ya ves que no. Pero más creo que cada vez se hace más y más a los minutos. Y ha llegado el momento en que es mejor terminar. Antes de lo resto, se puede reúne caer y no llega a las manos de todo. No me digas que es todavía como si me platican los profesores de los doyera. No, eso no es general. Entonces, ¿cómo para que te cuente? No pongo testamento. ¿Plaso mal? ¿No pongo testamento? Ah, las de... Te enojaste porque no tienes para echarte tu patria. No, entonces dime por qué. ¿Quieres que no te quiera? No, sí. Sí me das cuenta de que me quieres. Pero eso es precisamente el problema. ¿No es eso suficiente? Al contrario. Creo que me quieres demasiado. No me digas que es el problema. A mí hablo que las mujeres estaban locas, pero no creen que fuera de verdad. Tú sabes que el problema no es que me quieras mucho. Yo no estoy segura de sentir lo mismo. Así que otra vez se repite la misma historia. Una vez más, el estúpido de Ricardo sigue detrás de la claudia como desde el día en que la conocí. Primero era que no lo conocía bien. Después, que apenas eran amigos. Luego, que lo quería solo como amigo. Más adelante, que lo quería mucho como amigo. Y como para opinarlo a todos siendo su novio. La verdad yo creí, en verdad creí que cuando después de los 7 semestres, cuando finalmente dijo que sí quería ser su novio, creí. En verdad creí que ahora sí era porque estaba segura. Porque no iba a poder decir que tomó una decisión precipitada. Pero lo que no puedo conseguir siquiera, es que ahora que tú y yo somos... Ahora que vivimos juntos, me salgas porque no estás segura de lo que sientes por mí. Mira, por favor dime cualquier otra cosa. Dime que me quieres terminar porque rompo en las noches. Porque me apestan las patas. Por favor, me claro porque ya le caí gordo. Pero por favor no me digas que no estás segura de lo que sientes por mí. Está bien. Tus ganas. Me caes gordo. Es imposible. ¿Qué? Es imposible. Bueno, es simpático. ¿A quién le pasa si tengo bien? Mira mi reina. Veina. ¡Ah, no! ¿Entonces de quién eres? De nadie. Pues de tal nadie te alejame con más reina. ¿Pues de tal nadie te alejame con más reina? ¿Puedes contestar? ¿Puedes contestar? ¿Puedes contestar? ¿Puedes contestar? ¿Puedes contestar? ¿Claudia? No, aquí no me ve ninguna Claudia. ¿Qué número quería marcar? ¿6, 26, 30? No, este es el 6, 25, 30. No, no sería por qué disculparse. Hasta luego. ¿Era para ti? ¿Quién era? No sé. Bueno... ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? ¡Hazme la buena! ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién era yo? Pero... ¿Ya ves que vivo más solas? ¿Una mamota? ¿No? No sé si las mamotas vienen solas. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Y la tarea? ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿Yo la llevo mañana? ¿A las 3? ¿Perfecto? ¿Sí? 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 ¿Adiós? ¿Era Cristinita? Cristinita. ¿Sabes una cosa? No lo puedo creer. ¿Qué es tan difícil de creer? Estas cosas pasan. Sí, ya sé que estas cosas pasan. Pero no creí que fuera a pasarnos a nosotros. Por lo menos no de esta manera. ¿De qué manera creíste? Creí que me ibas a hacer un bien por un tiempo primero. ¿Qué pasa? Era broma. Lo que pasa es que no creí que esto me fuera a pasar a nosotros. Tú misma. ¿No me dijiste que tenías miedo de que nosotros nos fuéramos a separar? ¿Y ahora eso ya no importa? ¿Sabes si es así que sucede? Pues sí, pero no tiene sentido. ¿Así es? Pues sí. ¿Qué? ¿Será que no me amas? No lo creo. Yo sé que en el cuento me amas. ¿No crees? Te estoy seguro. Porque eres muy optimista. A mí me ha quitado. Ya ves. A mí me gusta cosas de mí. Te agrado. Me amas. ¿Qué pretendes con eso? Demonstrate que estás completamente enamorada de mí. Tú no tienes que mostrarme nada. Yo soy tengo que llevarme a mí misma. Y mientras que te cuesta tú y yo vamos a ser solo amigos. ¿Qué te echamos? No. Solo amigos. Sí. ¿Pero cómo vamos a ser solo amigos tú y yo? Exactamente igual a como éramos antes. Pero tú y yo no somos los mismos. Hemos cambiado. Nuestra relación ha cambiado. No me vas a decir que todo este tiempo que hemos pasado juntos no significó nada para ti. Y que me puedes ver como por fin amigo, como muy corriente. ¿Pero cómo se puede hacer? Si se quiere. Pues para empezar yo no quiero. Y no sé si puede hacerlo. Pues tendrás que hacerlo porque a partir de este momento vamos a ser solo amigos. ¿Cómo vamos? Solo amigos tú y yo. ¿Estás segura que nos podemos ser amigos? Eso es lo único que te importa, ¿verdad? No. Es realidad, ¿no? Lo que me importa es lo que va a sentir mi pobre destituido corazón. Cada vez que te veas a llegar en la noche, a despertarte en la mañana. Y darme cuenta de que a pesar de que compartimos la misma casa, las mismas comidas, no podamos compartir un mismo espíritu. Que no saqué el sector. Si tuviera un Oscar, te jodaría. Sí, importaste de mis sentimientos. No, eso no era su sentimiento. Estabas exagerando a alguien de la noche. Está bien, exageré un poquito. Pero solo era para darle cosas a mis alimento. Bueno, exagerar es igual a mentir. Y eso, aparte de ser un engaño, es algo cruel. ¿Cruel? ¿Te parece cruel esto? ¿Qué tal cual te parece lo que tú me estás haciendo a mí? Descanso. Que te diga lo que sienta. El que te haga esto, la verdad te parece cruel. No por ser verdad deja de ser cruel. Pero no solo lo que te dice, sino también al momento en que lo hace. Entonces ver esa mentesilla lo tenía planeado así, ¿verdad? Tuviste haberme lo dicho mañana, el sábado, el lunes. Pero no, me lo tenías que decir precisamente hoy. ¿Y este coche? Ahora. ¿Para qué deja pasar más tiempo? Eso sí sería un engaño. ¿Y por qué no me engañaste siquiera hasta mañana? ¿Qué quieres estudiar hoy? Hoy nada. Pero mañana menos tarde. Yo tenía planeado ponerme estudiar llegando a la casa. Nunca me imaginé que me fueran a matar a volar. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para ponerme estudiar? Como tú siempre lo has hecho. Ay, sí. Como si fuera tan fácil. No pienses en mí. Olvídate de mí. ¿Cuándo estudiar? Tenía de probar con tu culpa. Yo no tengo la culpa de que no sepas termodinámica. ¿No me vas a echar la culpa a mí? ¿Tu mediocridad? ¿Mediocridad? Ni idea que él habla de medicina. ¿Cuántas materias has pasado gracias a que yo te pasaba la respuesta? Yo lo hacías porque quería. Ay, pero tú siempre te sentabas atrás de mí, las aceptabas. Sí, pero me las dabas porque querían. Yo nunca te las sentía. Te las daba porque eras mi novia. No era la misma que estudiaría. Pues no, pero era parte de la estrategia de estudiaría. Así que esto era planeado. ¿Lo hacías por estrategias? No, lo hacías porque te quería y te importaba tu bienestar. Pero de paso, funcionó, no. Dijiste a mi novia. Sí, pero eso no incluyó absolutamente nada. Fue por otras razones. Sí, ya sabía yo que las abuelas hicieron vital. Uy, sí. Seguramente fue por eso. Entonces, fue porque nunca nadie te había cortado de una manera tan romántica como yo. ¿Romántica? Sí, sobre todo los versos que me escribías. Ah, no me vas a decir que no te gustaban mis versos. Si son una muestra perfecta del romanticismo postmodernista. Yo hubiera esperado algo más tradicional. Uy, tampoco querías que empezara. Ay, de Dios, que me tiene embrucada el alma. No, pero tampoco me esperé eso de... ¿Comparada con tu belleza? La luna es una cosa céptica. ¿Qué esperabas entonces? ¿Qué esperabas? ¿Tú sabes que estaba enojada? ¿O más? ¿Una serenata? ¿Una serenata? ¿Una serenata? ¿Quién sabe si una vez te llevé serenata? Y prometí no volver a serlo. Ay, exageros. ¿Qué exagerado? ¿Tú sabes que sabes que estaba enojada? Sí, pero tampoco era para que saliera después de 15 canciones. Se nos acabaron el repertorio y tuvimos que empezar de nuevo. ¿Qué opinas de eso? Al fin y al cabo, tampoco fue por eso. ¿Entonces? Si no fue por la poesía ni por la serenata. Fue por los regalos. Te impresionaron las piedras que te regalé. Ninguna mujer resiste que le regalen piedras. Piedras de las minas de Guanajuato. ¿Entonces? Pues, porque me sentía bien contigo. Hacíamos muchas cosas juntos. Te tomé cariño. Hasta creí que me había enamorado. Pero, a lo mejor, fue una confusión entre cariño y amor. Sí, quizás todo fue una confusión. Quizás, pero no estás segura. Y mientras no estás segura, hay esperanza. Lástima que a veces uno se canse de esperar. Sobre todo, si hay esperado demasiado. ¿Y tú crees que solo porque alguien espera es digno de merecer lo que espera? No. No creo que solo con esperanza se logre. Pero tampoco creo que este haya sido el caso. Aunque no me negaras que el esperar demuestra que existe algo detrás de la espera. El esperar encierra un fondo. Un fondo que, si yo fuera un poeta cursi, le llamaría amor. O, de otra manera, le puedes decir a una espera de siete semestres, alimentado por pequeñas esperanzas, que muchas veces creo que fueron más imaginación mía que mi profesión de tu padre. No. Pues yo no tengo la culpa de que hayas esperado infructuosamente tanto tiempo. No. La culpa la tengo yo. Por pelmazo. Por haberme enamorado de ti desde el primer día que te vi. ¿Te enamoraste de mí el primer día que me viste? Digamos que me llamaste mucho la atención. Me enamoré hasta después. ¿Y quién te acuerdas? No hay mucha inteligencia. ¿El primer día que te vi? Sí. Primer semestre. Primer día de clases. Primera clase. Vaya. ¿Y todavía te acuerdas? Sí. Todavía me acuerdo. Era el primer día de clases. Era la clase de matemáticas. La verdad yo no sé qué me viste. Recuerdo que ya estábamos todos en el salón. Y tú entraste a la clase. Interrumpiéndola. Haciendo ruido con tus zapatos de tacón. Sin mirar a nadie. Te dejaste a todos como mensos. Recuerdo que pasaste a mi lado. Con su pequeña falda de piel negra y su blusa roja. Desde ese momento me enamoré de tu niño. Nunca voy a poder olvidarme de ese momento. Ni de esas piernas. ¿Con qué? ¿Y por eso? ¿Pero que andas conmigo? Eso es lo único que te costaba, ¿verdad? ¡Todos los hombres son iguales! ¿Qué te pasa? No me compares con el resto de los normales. Acuérdate de lo que te digo cuando te digo que por qué te quiero. Si te acuerdas, ¿verdad? Sí. A ver, ¿por qué? Dices que porque a veces me funciona el cerebro. Aunque déjame decirte que a mí siempre me funciona. Al que parece que nada más a veces le funciona es a ti. De hecho, me sorprendería si ya lo estrenaste. A lo que es mi lado. No te he dicho que eres maravillosa. Por eso yo nunca le hice caso a lo que dijo Choquecarweb. ¿Y qué dijo? Que las mujeres son seres de cabellos largos e ideas cortas. Sí, pero ya te dije que yo nunca estuve de acuerdo con él. Porque ya sé que eso no es cierto. Vaya, menos macho. Claro. Porque yo conozco mujeres. Aunque debo reconocer que no son muchas. Que tienen el cabello corto. Y cuando dicen que no eres machista. No, no, no lo soy. De hecho, hay mujeres que son más machistas que yo. ¿Por qué lo volteas? Déjalo como estaba. ¿Para qué? Ya no tiene sentido. ¿No te parece curioso como de repente todo pierde su valor? Y como los signos del amor que nos unía nos parecen no solo rígulos, sino hasta ofensivos. Sí. Tienes razón. ¿Me intentas devolver al anillo? No te preocupes. No es necesario. No era un anillo de compromiso. Ah. Qué bueno. Porque me gusta mucho. De hecho, podríamos darle un nuevo significado al anillo. Así no te sentirías mal de usarlo. ¿Cómo? Considera ese anillo como un anillo de rompimiento. Es feo. No. ¿Por qué? Tú no expresas la realidad de lo que sientes en este momento, ¿no? No. ¿Cómo no? Mira, te lo voy a demostrar. ¿Quieres ser mi novia? Responde. No. Definitivamente. ¿Ya no quieres ser mi novia? No. No. No sé tú no como respuesta. No. ¿Tampoco lo sabemos como pregunta? Pues ni modo, porque eso es la respuesta. Ya lo ves. Eso expresa lo que sientes en este momento. Así que ese anillo será un anillo de rompimiento. Es más, podríamos ir más allá aún y celebrar cada año, mandarnos flores y un enorme pastel. Eso demostraría que somos terriblemente originales, ¿no te parece? Si no me atrevería a alegarlo. Ni yo te lo permitiría. Me aprecio de que somos una pareja original. Por cierto, si ya no vamos a ser novios, ya no vamos a anunciar mañana en la escuela. Podemos hacer público a nuestro rompimiento. ¿No? ¿Por qué? ¿Necesitas que lo sepan todos? ¿Importa mucho lo que piensan los demás? No, no me importa, pero si ya no vamos a ser novios, que tienen que lo sepan. No, no tienen que saber nada. Que piensen lo que quieran. Van a pensar que somos novios. ¿No me molesta? No me molesta, pero me parece ridículo. No le veo los ridículos. ¡Ah, no! Miren, para los vecinos del edificio, somos unos resignazados. En la escuela vamos a ser novios. ¿Y a quién de nosotros dos vamos a ser amigos? Si quieres que no me parezca ridícula esta situación, parece telenovela. No. No, telenovela no. Si fuera telenovela, obra, por mí se debería estar diciendo que mi madre la abstenía cuando era su bebé, porque era muy joven para saber lo que hacía. No, telenovela no. Además, las telenovelas no son muy corrientes. ¿Todavía no pasó una delicta o una obra de teatro? Tienes razón. Podría ser una obra de teatro. No tendría una obra de teatro. Importaría que la describiera. La gente se aburriría. ¿De cuál le hagan algunos chistes? Se llamaría, el amor me dejó perplejo, o lo que es lo mismo, el amor me dejó como pendejo. No pudiste haberte disfrutado mejor. Aunque con ese título, nadie la iría a ver. O bueno, a lo mejor sí, para verte la cara. Tienes razón. Es mejor presentarla una sola vez, la noche del estreno y en privado. Contesta, de seguro es que es finita. Bueno... No, aquí no vive ningún Ricardo. No, ese es el 626-30. No, no tenga cuidado. Hasta luego. Tengo que haga su madre. ¿Sí? Bueno, madre, ¡qué sorpresa! ¿Cómo yo? Muy bien. Que no vas a estar en casa este fin de semana, para que no vayas. No, no te preocupes, tengo mucho que lavar. Sí, ya sabes que voy a estar muy bien. Sí, la escuela bien, el trabajo también. ¿Clavia? Ya no la vuelto a ver, me mando al diablo. Sí, lo digo seriamente, ya ves que está loca, yo no la entiendo. Sí, las universitarias son muy conflictivas, aparte de antipáticas y desagradables. Sí, un asco, yo siempre se lo digo. No, no me merece. Sí, mamá, es una miserable. Está doyolando todo el día. No, mamá, no la puedo matar en un lado, mucho menos para allá. Mamá, soy una persona de tu gran edad. No, 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 no. Mira, mamá, te dejo porque ya llegaron por mí. Sí, adiós. Adiós. Sí, sí, adiós. 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 Era mi madre. ¿Qué coca es? Sí. ¿Con qué una miserable? Ay. ¿Una antipática y aparte desagradable? Ay, no te lo toques en serio, mi hija. ¿Y cómo lo deberías de tomar? Con una gran sonrisa y luego deberías abrazarme y llenarme de besos. ¿Le deberías de arrojar en serio y volver para ti? Todo es una broma. ¿No te das cuenta que hablas con sus bromas que lastimas a las personas? No me digas que esto tocó una fibra sensible de tu corazoncito. Pero esa vez no. Pero hay veces que sí sus bromas le fue en el chico. Pues no te deberían doler. Bien sabes que todo lo que yo te digo nunca lleva a la dimensión de lastimarse. Además, tomar en serio una broma es un martillo. Hay cosas que en verdad deberían doler. De hecho, hay algo que sí me duele. Me resistí a aceptarlo, pero creo que a estas alturas tengo más de medio que hacer. Lo que pasa es que siento que si ahora terminamos esta decisión será para que sea definitivo. Iba a decir para siempre, pero se ve muy impulsivo. Sí, lo hubiera oído bastante. Pero la verdad es que ya no quiero seguir viviendo como lo estuve haciendo hasta ahora. Siempre esperando, esperando. Siempre con la esperanza de que tal vez con el tiempo. Pero la verdad es que después de tres años, hasta yo, que me considero bastante persistente, llega el momento en que no lo puedo importar más. Y la verdad, no sé si podré seguir viviendo así. Y sobre todo, si quiero seguir haciéndolo. Ni yo te estoy pidiendo que lo sigas haciendo. No sería sano, ni mucho menos justo que lo hicieras. Además, creo que ese tiempo de vivir juntos fue esa prueba que acordamos. Si te acuerdas, ¿verdad? Cuando nos hicimos de novio, lo hicimos porque quisimos darle una oportunidad al amor. Y a veces la dimos y hasta vivimos juntos. Y creo que todas las experiencias que hemos vivido juntos me han dado los elementos suficientes para decirte que después de haberle dado una oportunidad al amor y después de haberle hecho mi mayor esfuerzo para que eso se rompara, finalmente nos sucedió. Y lo nuestro, más que amor, es solo cariño. Y sin amor, tú y yo nada más estamos jugando un juego que no nos lleva a ningún lado. Y lo mejor es que te ganas. O sea que con esto me quieres decir que sí estás segura que quieres dejarlo. ¿Dónde estás segura? Me alegro. En verdad me alegro. No porque te entendemos claro que no, sino que poco menos ahora es certidumbre. Si la certidumbre es mejor que la certidumbre, aunque tiene su lado bueno y su lado malo. Lo bueno es que me aleja de seguir bendicando tu amor como tanto tiempo lo hice. Lo malo es que me enfrenta con la dura realidad de que ahora sí todo terminó, que no queda la madre de la esperanza. Pero creo que era necesario aceptar que el resultado del experimento fue negativo. Así nuestras almas no arrastrarán sentimientos conclusos, no habrá frustraciones y podremos seguir nuestro camino en busca de la felicidad. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Gracias. Gracias. Aunque sea que después de las malas llaves... El sarcasmo es una defensa del alma, es como un escudo y no permite que nos dañe las cosas que nos duelen. O por lo menos eso me pasa a su parecer a los demás, y hasta a uno mismo. Tanto de que terminar te lo crees, te estás curado y te has amado de sentirte miserable un rato. Si me hubo convidiéndtelo ahora. Es mejor ser sarcasmo que dramático, es mejor de irse a uno mismo que ponerse a llorar. Nunca me imaginé que hubiera un punto para terminar con nosotros. ¿No? Lo siento que sí. Todo empezó a ir mal desde que empezamos a vivir aquí. Pude haber sido algo algo muy bonito. Si, pude haber sido algo muy bonito. ¿Sabes? Creo que esto demuestra que no es un nuevo vivir. También demuestra que conocer demasiado bien a tu pareja, a veces no resulta muy agradable. Y que compartir tantas actividades tan comunes, hace que se vaya perdiendo la emoción. Todo se acabe convirtiendo en una lucha. No, no es un digno. Pero sí creo que para afrontar las responsabilidades de la vida común, hace parte de una relación sólida de personas que no tuvimos sociales. ¿O qué no quisimos en este momento? Tal vez. Haber sabido que todo iba a terminar en esto? Hubiera sido mejor no haber empezado. ¿Sientes que no vales la pena? No, para nada. QE? Sientas que... Se arrepientes. Al arrepentirme... No, no. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se trata de eso? ¿Qué es lo que se trata de eso? ¿Oye? ¿Para que se haces un momento así? ¿Qué es lo que se trata de eso? Sí, ¿qué es lo que se trata de eso? Sí, ¿qué es lo que se trata de eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a repetir algo que todos los talentos del teatro han sido muy constantes y han dedicado mucho esfuerzo y es algo que han demostrado ciertas grandes compañeras y amigas y ahora en conclusión con Juan Carlos, con esta obra de su creación, que de alguna manera creo que él se ha de sentir muy satisfecho con este montaje que es porque él quería ver la montaje mejor que él actúa. Es parte de esto, ojalá que esto sea un preámbulo, sea una plataforma de lanzamiento para que el Grupo de Teatro en el Tecnológico siga siendo uno de los grupos estudiantiles más representativos de la región. Esto a mí, en lo personal, me da mucha energía para seguir trabajando. creo que trabajo para ellos y el día de hoy junto con los muchachos de preingreso y nuevo ingreso y ahora, el día de ayer el día de ahora esta obra, el día de ayer el Palme Escovedo, la ahora desaparecida obra que fue de aquellos días, este semestre a mí me han dado un gran número de satisfacciones, lo quiero decir, no quiero externar, porque siento que me voy a ir a mi casa hoy con una gran sonrisa. Muchísimas gracias por tu asistencia, que la hayan disfrutado, que pasen muy buenas noches. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!